¿Cómo le estás pasando? Oscuras pre-encendidos Oscuras pre-encendidas Oscuras pre-encendidos Muchísimas gracias mi gente Estamos aquí con Emilio José, pasándolo muy bien a Oscuras pre-encendidos Un placer tenerlo con nosotros, un placer tenerlo por Miami ¿Qué lo trae por Miami? Porque sé que hay proyectos grandes en cuanto a trasladarse a venir, ¿cómo es la cosa? Bueno, la cosa es que estamos en un en pleno cambio voy a venirme como 7, 8 meses al año a vivir en Miami, desde aquí voy a poder tener más cerca mercados que los tenía, no abandonados, sino un poquito distanciados por vivir en Madrid y entonces, bueno, me encanta la ciudad de Miami, voy a venir aquí mis hijos van a estar estudiando en la universidad aprovecho para que ellos también hagan cosas positivas, como es estudiar Perfecto, perfecto y digamos una cosa, cuénteme un poquito de estos 20 años en la música son mucho tiempo ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es distinto Emilio José? ¿Hace 20 años Emilio José en el presente? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Bueno, realmente 20 años da para aprender mucho para tener muchas experiencias en la música la música es algo que de lo que se aprende todos los días de los conciertos, de las grabaciones del contacto con el público que duda cabe que es un el Emilio José de ahora sabe mucho más que lo que sabía cuando empezó y está uno mucho más enriquecido por el contacto con el público por toda la cantidad de de cosas que han ocurrido Y precisamente ese es el nombre del disco son 20 años y un bolero 20 años y un bolero Pero son como 12 boleros más que un bolero No, lo que pasa es que mira aquí tenemos canciones por ejemplo que han sido éxito acá como Soledad Nuestra playa Ni contigo ni sin ti Mi barca Un paso adelante Esto es como los grandes éxitos Eso es Pero no grabado O sea, grabado de nuevo no con las grabaciones originales Claro Y he metido un poco el presente y el pasado Es decir, que he metido canciones nuevas y canciones de antes Y hay duetos muy interesantes en este disco Sí, hombre Paloma de San Basilio, por ejemplo A ver ¿Sería posible ver un poquito de lo de Paloma de San Basilio? Sí, hombre Venga, vamos a ver Vamos a ver si Míralo aquí Aquí tenemos ¿Esto dónde fue realizado? Esto fue un especial que hice en Madrid y estaba mi querida amiga Paloma de San Basilio participando en este vídeo Una voz impresionante la de Paloma y junto con la suya increíble el resultado final de todo esto ¿Cuánta gente más o menos había en esa presentación? Aquí había muchísima gente No me acuerdo Un despeloto de personas Mucha, mucha Para todos aquellos que les gustan las malas Millones, millones Increíble, verdaderamente Paloma de San Basilio Es una figura tan grande ¿Cómo es la relación con Paloma? ¿Cuánto tiempo lleva? Paloma es un ser encantador Como artista no la voy a descubrir ahora porque es una gran artista Pero como ser humano es una de mis mejores amigas Yo no tengo muchos amigos en la música Pero de los pocos amigos que tengo en la música uno de ellos es Paloma de San Basilio Fantástico Y ahora quiero que me digas El próximo número que nos va a interpretar ¿Cuál número será? Bueno, va a ser Te estoy queriendo Que es una canción de las nuevas de las que va a estar incluida este disco Pero después de tan poco tiempo ya me está queriendo Claro, porque es un tío divino Muchísimas gracias De verdad que sí Entonces, más adelante vamos a tener Te estoy queriendo y ahora vamos a continuar con el programa Inmediatamente sigue a oscuras No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal y recibirás completamente gratis Felicidad eterna ¿Qué más tú quieres?